¿Por qué onda? Ahorrate sobre cómo se encuentra el día de hoy Espero que se ponga en un momento increíble El día de hoy les comparto porque se revogió el Fortnite en el iPhone de forma vertical, vertical, vertical Y quise compartirlo con ustedes El día de hoy estaré haciendo, estaré haciendo un inaudible, inaudible, inaudible Muy cortito para que se turban en 5 minutitos 5 minutitos 5 minutitos Antes de empezar le quiero dar gracias a todos los miembros que ya tengo Porque si tú estás viendo este video antes que todos Felicidades por ser miembro Este es uno de los beneficios También quería disculparme por no estar subiendo tantos TikToks Como normalmente hago TikToks y videos a YouTube Porque pues empecé a trabajar Y todavía no estoy como que adecuando a este nuevo horario Pero la verdad es que termino súper cansado y no me da mucho tiempo Pero prometo que volveré a subir videos más regular También les quiero recordar que si me quieren apoyar por favor, por favor Use mi código JESUS-ASMR en la tienda de Fortnite Recuerden que cada 15 días, 14 días se reinicia También si quieren hacerte miembros y disfrutar de emojis exclusivos, insignias y videos antes que los demás No olvides hacerte miembros Link en la descripción Te enfocas No olvides hablarles No olvides harr Brrrra No olvides estar en mi介 haya Apan cuatro No olvides aprender Canon No olvides vas a trabajar ¡No olvides y p ringingar Los Los y 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